Sé que no eres feliz, o sea, ¿te sé algo? ¿Verdad que no? ¡Ahí va! Sé que no eres feliz por izquierda Pero lo tratas de ocultar ¡Ahí va! Después de haber estado juntos tanto tiempo Me dices que hay en tu vida un nuevo amor Tema para la Forisquera de Corazza Con mucho, pero con mucho cariño Que con él te sientes una dama Sé que no eres feliz Siempre que te ama ¡Ahí va! Te hace sentir mujer Y ahora que vives con él Todo ha cambiado, no es el hombre aquel Que tú esperabas y siempre te decía Frases bonitas Hoy aunque dejes estar bien Me sigues viendo A ver para toda la gente que nos escucha en la página afuera Sé que no nos besamos Sé que no me haces Ya pueden meterse al chat Hoy vamos a regalar unos besos del Chris Sé que no me haces En tu vida Sé que no eres feliz Que caras siempre con mentir Sigue ya tu camino No me hagas sufrir Ya yo estoy decidido No voy a caer Ahí está para mi amigo El tío Javis Y la puchibanda Te pespa en el estado de México Que me embruja Que me mata Sé bien que yo te quiero Pero ya no vuelvo atrás Yo sé que no eres feliz Llegó la salsa romántica Para toda la gente que amablemente Nos acompañó Sé que no eres feliz Te quedaste sola Porque lo que hiciste Tú se perdona Tú se perdona Te quedaste sola Por menos Y ahora llora Y ahora llora Para la guapísima Yasumi Revelación de Cuba Tepito, México Huarta de Panaderos, señores Presente en Sonideros.tv Ajá Sé que te sientes triste Sé que te sientes triste Porque tú fuiste la que te fuiste No supiste valorarme Y muchas veces me ignoraste Y hoy te mueres por mi querer Con el partista Hay que ironía, mujer Hay que ironía, mujer Y un amor como el mío No hay contraste Con el partista Pero te diste cuenta Demasiado tarde Sacude, huila y yo Pura crema Llora y llora Sacude, vayas Llora y llora Ahí está para la chata De Chipictepec Ajá Es parte del tío Javi Llora, llora, llora Sufre lo que yo sufro En que no es propia Y eso se dice Tú creías Sé que no eres feliz Sé que no eres feliz Sé que no eres feliz Ándele para el FIFA Yo soy 132 Hoy con su logo de A-A-I Su organización Doble A-I Sé que no eres feliz No No se enoje Yasumi O sea Hoy viene bien enojada la Yasumi Dice no es Chipic Lo que pasa es que es para abreviarlo Y ahora llora Hablamos en claves Y ahora llora Para Chipictepec Y la chata Separte el tío Javi Ya le gustó el tema al tío Javi Saludote para el FIFA Porque lo que hiciste No se perdona No se perdona Por mentirosa Y ahora llora Y ahora llora Por Rizquera Sé que no eres feliz Ahora es cierto Que seas feliz Hoy, mañana y toda tu vida Ahí está para tu pareja No lo conocemos Pero yo sé que es feliz Sé que lo haces feliz Y muchas veces Y hoy te mueres Por mi querer Ahora sí Completito hasta Chipictepec, México Y una morir Como el río No encontraste Pero te diste cuenta Demasiado tarde Sacude, huelay, show Para Yasumi La guapísima Yasumi ¡Ajá! ¡Llora y llora! ¡Ahí va! ¡Sacude, vayas! ¡Llora y llora! Años tiene existiendo Revelación de Cuba Y ahora llora, 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 llora Sufre Y Piltepec, México ¡Llora! ¡Ahí va! Hoy eres tú la que das pena Pues te quedaste, te quedaste ¡Llora y llora! ¡Sola! Sé que no eres feliz Bueno, pues yo no lo dije Bueno, pues yo no lo dije Bueno, pues yo no lo dije